Hace dos días vinimos al ministerio para pedirle una reunión con el Bullrich, nos atendieron los asesores de Bullrich, nos dijeron que iban a ir al colegio al día de ayer y nos vinieron, así que hoy decidimos venir al ministerio a pedirle de vuelta la reunión. Hace un mes y medio nos cerraron dos cursos de la especialidad de comunicación social, siendo que somos uno de los únicos colegios en todo Buenos Aires con comunicación social y nos dejaron cursos de 22 alumnos con los que no se puede trabajar porque tenemos una radio muy chica. Tomamos el colegio, cortamos cinco veces Riedadavia y bueno, estamos pidiendo a ver si podemos llegar a algún acuerdo para poder levantar la toma porque la verdad no nos gusta estar con el colegio tomados sin tener clases. Es una chica, la escuela pública, quieren agrandar de vuelta una vez más la escuela privada porque es como un negocio para ellos. Ellos quieren ganar plata con la educación como si fuésemos un número más. Es muy chiquito el lugar como para que hoy estén los dos cursos juntos, hoy hay un solo curso de 23 pibes en una radio que entran cinco a la vez, o sea que tienen que dividir un montón de veces y hay chicos que no van a tener la posibilidad de poder estar. Se va a complicar mucho, así que como que esos directamente van a tener que emigrar a una privada que es a lo que apuntan, que vayan directo a una privada. Y hay algunos que tienen posibilidades y hay otros que no. La respuesta es no recibirnos y salir por la puerta de atrás. Hicimos una toma simbólica de las oficinas del ministerio de dos o tres horas y no nos recibió ninguna autoridad y tengo entendido que se retiraron por la puerta de atrás. O sea que ante este problema que es gravísimo, ocho días sin clase tomado por los alumnos, las autoridades del ministerio, en vez de dar la cara, tratar de solucionar el conflicto, desaparecen. Creo que tiene que ver con toda la política privatista que tiene el gobierno macrista, ya que levanta los subsidios para las escuelas privadas, reduce el presupuesto para la escuela pública. Es en general un vaciamiento que está realizando la educación pública, que lo vemos mismo. Están los técnicos autoconvocados que están pidiendo porque le están recortando el tema de su formación. Está el IURTEA que está sin gas, está el ESPORA que le están cerrando cursos. Creo que está bueno enmarcarlo dentro de todo un contexto de privatización de la educación pública, de un desinterés y una desidia generalizada. Con esto queremos también de alguna forma decirle al ministro de Educación que deje de estar haciendo la plancha, de estar durmiendo como ministro, que se decida definitivamente a gestionar en las escuelas públicas y no opinar en cosas que nosotros sabemos reclamar, que me estoy refiriendo puntualmente al impuesto a las ganancias. Se pone a hablar de algo que no le incumbe, dado que nosotros estamos llevando ese reclamo adelante y las cosas que tiene que hacer no hace. Desde el día 9 de abril está borrado del ministerio, borrado de la recepción a la comunidad educativa, a los sindicatos, por lo tanto hacemos un llamado a atención. Si no quiere gestionar, que se vaya.